Cualquier decisión que tome mi frío, deberá ser respetada al pie de la letra. Este sábado 18 de noviembre. Yo soy Klaus von Ajustice. Teatro desde el teatro presenta... El salchichón de Ramiro. Solo me queda un recurso. No te lo pierdas. Este sábado 18, 19 horas este, 16 horas pacífico, por Sur Perú. ¡Gracias!